¡Sábelo! Cuántas ilusiones que me hice contigo Loco enamorado, mil cosas soñé De amor yo te hice Con mi alma, mi vida y mi ser Entre gentes buenas yo te vi crecer Por eso de ti nada más lo esperé Y pensé que tú siendo tan niña Nada más lo podías saber Pero pa' engañarme no te falta Sabes demasiado Contigo tan linda Pa' que la se engañe Eres muy bonita Amasita Y decime quien te quiere pa' matarlo Cuánto te adoré Ya está de mí mismo No pude burlarme Jamás lo pensé De cuidar Con una niña Inocente Que sabía más cosas Que quién sabe quién Me salió maestra Eres una experta en mentir y engañar Sigue así que muy poco te falta Pa' que ser la madre De la maldad Que no creo que Dios haya perdido el tiempo Haciendo mujeres como tú sin morar Tú eres de esas almas Que en el mundo vagan Y tarde o temprano Al infierno se va De la maldad Un beso